El balón, acumulación de hombres dentro del área, el balón, llovido, segundo, ¡palón! El Barça Atleti, bueno, el movimiento ahora de Marc Asadopo, buscando la salida con el... Demasiado fuerte, se fue por encima del larguero, saca ahí, a punto de perder la bola, Mika Falle, ante Manuel Martínez, el envío largo, dado... Este partido, aguantado, bueno, aguantado, desde ahí está el servicio, la jugada ensayada, el balón dentro del área, el disparo de Herrera... Aleix Garrido, Embaque, Moa, en horizontal para Embaque, que se anima, busca el disparo, Embaque... ...de todo esto, el envío largo, llovido, al segundo palo, intentaba Nando García, ganar salto Mika Falle, el balón otra vez arriba, rechama a Duembaque... Ahí está el autor del primer gol, el cambio de juego, buscando, juega entre líneas, con Diego Percan, Diego Percan se la devuelve de cara, busca el centro... Juega el balón, el centro es por Sabadell, la bola para Nando, para Domènech, Domènech aguanta el envíte, buscaba el pase para Cristian Herrera... Recupera la bola al centro es por Sabadell, le envió la gana a Cristian Herrera, entra dentro del área, supera dos jugadores, busca el centro, el rebate de Pau Renta... En las ruedas de prensa se entiende que sí, que el equipo trabaja de lujo, de fábula... Ahí está Nando García, frena su carrera, gira sobre su eje, busca el centro, Nando García, lo han rechazado, el rebate para Domènech, la vuelve a colgar Domènech... Poderoso, ya no, deja atrás para el centro de Antonio Sánchez, el centro... Va a sacar de esquina el centro es por Sabadell, el centro... Gana la bola con ese toque de cabeza, Sergi Domínguez, el balón para Mamadou en baque... Recupera Toni Herrero, el balón colgadito de Toni Herrero, pone la pierna... Mamadou en baque... Encuentra el último partido por sanción... Y se suma... El balón para Callejón... El balón para Mamadou en baque, el autor del primer gol... ...y te da llegó... No gran...